決 2010 Subtitulado Armando No falta nada, yo les voy a tocar una melodía con una tarjeta, pero esta canción se la quiero dedicar con mucho cariño y mucho amor ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, a ver, en español, en inglés, en chino, acá de mí, no hay nadie. ¿Qué pasó? La caca. ¿La qué? La caca. ¿De qué? El baño está afuera. No, la cacalavera, ya me voy, no te vayas a llevar con ella, vámonos de aquí, ahora sí, no touch me, me voy, no touch me, me voy, ok, touch me. ¿Quién viene a darme urgente? ¡Amen, sí!